Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la loquera la vida es prestada Y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Lleven a mi entierro, música de banda, echenme loquera y una de bujanas Por si hay otra vida, seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida, compa, porque no sabes cuando se acaba